La interacción entre el clima urbano y el cambio climático y las estrategias de adaptación de las ciudades frente a estos efectos combinados. La ciudad modifica el medio ambiente mediante un efecto de antropización, sobre todo en razón de la impermeabilización elevada de la cubierta natural. Frente a esta modificación del medio, la ciudad es un lugar donde hay un clima local muy específico que los meteorólogos llaman el clima urbano. Uno de los procesos más conocidos del clima urbano es el fenómeno de islote de calor urbano que se traduce en un efecto de sobrecalentamiento en las ciudades o de recalentamiento en las ciudades porque efectivamente la temperatura del aire en las calles de la ciudad es de varios grados más alta que en el campo circundante. Por la noche, el fenómeno de islote urbano es mucho más intenso y se amplifica cuando hay eventos meteorológicos específicos. Por ejemplo, cuando hay situaciones meteorológicas estivales, cálidas y soleadas, sobre todo cuando hay olas de calor. Esto fue así en 2003 en la región de Ile-de-France. Efectivamente, durante este periodo, la ola de calor generó temperaturas sumamente elevadas en toda la región durante varios días y a ello se añadió el efecto de islote de calor urbano que fue sumamente alto porque alcanzó más de 10 grados en París Intramuros. Así que esto enfrió el fenómeno de enfriamiento nocturno en la ciudad y agravó el impacto sanitario de un suceso meteorológico que ya de por sí era excepcional. En este ejemplo, vemos ilustrado todo el reto del clima urbano y el problema del islote de calor urbano y también el tema del impacto regional del cambio climático, puesto que hoy sabemos de forma casi precisa que en el futuro las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Un estudio más específico en la región parisina se ha desarrollado en torno a este tema a partir del análisis de toda una serie de proyecciones climáticas procedentes de modelos regionales del clima y los resultados que presento en esta figura demuestran que en 2100 las olas de calor serán cada vez, no solo más frecuentes, sino también mucho más largas y más intensas. Y de promedio, en 2100 en la región de Ile-de-France, la zona se verá afectada por entre una y dos olas de calor por año, lo que representa unos 11 días de situación de ola de calor por año. Si combinamos el clima urbano por un lado y el cambio climático por otro, tendemos a pensar que la vulnerabilidad de la ciudad y las ciudades en general tendría a aumentar en el futuro. Otro reto de los efectos del cambio climático en la ciudad tiene que ver con la cuestión energética. Como efecto del calentamiento global, el uso de la energía para calefacción y aire acondicionado cambiará. Ya hemos visto un aumento del aire acondicionado en la ciudad y en el futuro seguramente habrá un aumento de los picos de sobreconsumo de energía en verano debido al uso del aire acondicionado. En este contexto, los protagonistas institucionales y los profesionales de la ordenación urbana cada vez tienen que trabajar más en estos retos y hoy analizan las estrategias de adaptación de la ciudad frente a estos retos y su eficacia. El tema de producir y imaginar estrategias de adaptación para las ciudades es arduo porque nos situamos en escalas temporales muy, muy largas. O sea, de aquí a fin de siglo y en estas escalas temporales no solo hay que tener en cuenta la evolución del cambio climático y de su impacto regional sino que también hay que tener en cuenta la evolución de la ciudad en sí por efecto de la presión demográfica, la expansión urbana y la evolución de métodos arquitectónicos y métodos de construcción y también hay que tener en cuenta los cambios en el modo de vida sobre todo lo que es el uso de la energía y los modos de transporte. Esta observación nos demuestra que es imperioso o por lo menos necesario abordar el tema de las estrategias de adaptación más bien a través de enfoques sistémicos e interdisciplinares de modo de tener en cuenta todos los procesos o por lo menos buena parte de ellos, buena parte de los procesos que intervienen e interactúan. Y es lo que hacen muchos proyectos de investigación actualmente, proyectos en los que participan expertos de distintas disciplinas para analizar estos procesos. Expertos en clima, en meteorología urbana, expertos en arquitectura, en urbanismo, economía o incluso en geografía, en ciencias humanas y sociales. Asistimos a una participación cada vez más fuerte de los actores institucionales en este tipo de proyectos. Recientemente, distintos proyectos de investigación que se han desarrollado en la región de Ile-de-France y la ciudad de París, más específicamente, y hoy hay una compilación de los distintos resultados obtenidos que nos permiten subrayar algunos resultados sumamente interesantes. Por un lado, los primeros estudios analizaron el impacto de las políticas de planificación urbana a escala de la ciudad o de la aglomeración. Y más específicamente, analizaron el impacto de las estrategias de expansión urbana de las ciudades. Aquí les presentaré los resultados que se obtuvieron para la ciudad de París de aquí a 2100, donde se analizaron o se compararon dos escenarios de expansión de la ciudad. Uno, la ciudad ampliada, la ciudad extendida, o sea que dejamos que la ciudad crezca sin ninguna limitación y en ese caso se ve el desarrollo de barrios residenciales poco densos alrededor de París y en cambio, un escenario que llamaremos escenario de ciudad compacta que vemos abajo en la gráfica donde las políticas de planificación urbana restringirán la expansión urbana. En ese caso, lo que tenemos es una densificación de la ciudad existente y se favorecerán formas arquitectónicas compactas y viviendas colectivas. La pregunta es cómo estas estrategias afectarán al islote de calor urbano y las condiciones de confort climático en la ciudad. Los resultados nos indican que el islote de calor urbano en sí, en las figuras que vemos aquí en el centro de la imagen, se ven muy poco impactadas por la forma y el tamaño de la ciudad. Este islote de calor urbano es más marcado en las zonas centrales, o sea, París-Intramuros y el extrarradio cercano y su intensidad es comparable en los dos escenarios estudiados. En cambio, si analizamos los resultados desde una perspectiva diferente, teniendo en cuenta la distribución de la población en la ciudad, los resultados seguramente serán o son más bien diferentes. Efectivamente, en el caso de una ciudad compacta, la distribución de la población se hace de forma privilegiada hacia el centro de la ciudad, o sea, la población se concentra en el centro, justamente donde están las zonas más vulnerables porque son las más afectadas por el fenómeno de eslote de calor urbano. En la figura de la derecha vemos que las condiciones de exposición al calor en el marco de una ola de calor son más desfavorables en el caso de una ciudad compacta que de una ciudad extensa. Las estrategias de adaptación al cambio climático y las estrategias de atenuación del eslote de calor urbano a menudo se refieren a las estrategias de vegetalización del medio urbano para evaluar el efecto de esta estrategia a gran escala se hizo un estudio en la región parisina y nos interesamos en distintos sistemas vegetales. Por un lado hay estrategias que favorecieron la implantación de tejados vegetales en buena parte de los edificios de la región parisina, eso es lo que se ha puesto a prueba pero también se favoreció una reintroducción de plantas de tierra en tierra ya sea césped o una vegetación mixta que combina vegetación herbácea y vegetación arbórea. En lo que se refiere a la baja de la temperatura en la calle los resultados nos indican que en definitiva es la vegetación arraigada en el suelo la que tiene un papel preponderante en el efecto de enfriamiento y de forma intuitiva nos damos cuenta que cuanta más vegetación se planta en la ciudad más eficaz es el efecto de enfriamiento sobre todo cuando es una vegetación mixta con césped y vegetación arbolada. En cambio en cuanto a las terrazas vegetalizadas el efecto en la temperatura del aire en la calle es relativamente marginal. El tejado vegetal puede tener un papel positivo que es lo que vemos aquí sobre todo en el consumo de energía eso sí porque los tejados vegetales aíslan los edificios y también reducen las variaciones de temperatura de los techos estructurales con lo cual eso con lo cual hay un ahorro considerable de energía debido es decir en el uso de la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano se reducen estos usos. Como vemos las distintas estrategias de vegetalización tienen un efecto positivo en el microclima urbano y el confort sin hablar lógicamente de los aspectos positivos en términos de biodiversidad o de mejora del ambiente urbano sin embargo cabe destacar que no se pueden imaginar estrategias de vegetalización sin tener en cuenta el tema del recurso hídrico los recursos hídricos que requiere esta vegetalización y su eficacia en esta gráfica las barras representan el consumo de agua derivado de las distintas estrategias de vegetalización que se han puesto a prueba y vemos que en el futuro quizás nos topemos con un problema de uso del agua específicamente durante el verano y en un contexto de sequía sobre todo cuando hay una baja del caudal de los ríos por último para terminar a vida cuenta de los distintos resultados de estos estudios y también de nuestros conocimientos actuales del cambio climático y el recalentamiento global es difícil hoy contemplar la ciudad del futuro sin aire acondicionado para que los habitantes puedan estar cómodos dentro de sus viviendas sin embargo un uso masivo e irrestricto del aire acondicionado plantea problemas graves por un lado en términos de consumo energético y por otro en términos de agravación del eslote de calor urbano porque el aire acondicionado libera aire caliente hacia afuera con lo cual incrementa significativamente la temperatura del aire en la calle hemos visto que algunas acciones permiten reducir este requerimiento de energía por ejemplo con la vegetación pero también en lo que se refiere a la mejora de la eficiencia energética de los edificios los estudios nos muestran que el comportamiento de los habitantes en la ciudad y de su uso energético puede tener un papel importantísimo en la eficacia de las estrategias que se pueden implementar gestos simples como el uso de protecciones solares por ejemplo cerrando las persianas durante el día o un uso razonado del aire acondicionado pueden tener un papel preponderante en el consumo de energía hoy resulta esencial reflexionar una sensibilización de la población informar a la población sobre esta problemática e incitar a la gente a adecuar su comportamiento diario en su vivienda y su lugar de trabajo en su vivienda